Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí, su amigo Tomato Tomatoso, Manzano Manzanoso. Estamos aquí con el Open Box de esta semana, que es el famosísimo Panzer Panzer. El Panzer, uno de los mejores tanques con más historia de la Segunda Guerra Mundial Alemán. Vamos a verlo, voy a mostrar como siempre por encima de la caja con el brillo que me encanta cómo se ve. Ok, se ve muy padre, ahí trae su elefante atrás. Se ve muy, muy padre este tanque. Que la verdad quería comprarme dos, pero como ahorita ya me veo un poquito más apretado económicamente, ya no me alcanza para comprarme tantos tanques como antes. Pero aún así puedo seguir comprando las conexiones. Se ve muy bien, la verdad. Ay, perrita, perdón, es que con el brillo, el reflejo de esto, le encanta perseguir las luces de así. Entonces, se pone medio loquita. Vamos a sacarlo para que lo puedan checar. Está muy, 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 muy genial. Voy a mover para acá esto, porque hasta acá llega más la luz y podamos enfocar bien. Ok, aquí está. Vamos a checar. Este es el famoso panzer. Se ve increíble, viene con muchos detalles, todo se ve muy bien. Ya lo vieron de lado, voy a acercarlo. Primero vamos a ver las orugas. Enfoca, ahí está. Ahí están las orugas, vienen las llantas, se ven muy bien. A los detalles se ven muy, muy padres, la verdad. Ya la vieron. Se ve muy, muy bonito, la verdad. Vamos a enfocarlo ahora de aquí arriba. Aquí está la torreta con el 102, el cañón. El cañón no se mueve mucho, de una vez les aviso. El cañón es mínimo lo que se mueve, ya se dieron cuenta, es muy poquito. Así que no lo forcen porque se les puede romper. Pero tenemos nuestro pegamento Umbron, recuerden, el mejor pegamento para modilismo estático. Ok, vamos a enfocar. Aquí está, aquí está la llanta de repuesto de arriba, refacciones, piezas, cajas, herramientas. Aquí está la cúpula del comandante. Ok, se ve muy bueno este tanque, la neta. Aquí vienen herramientas. A ver, me voy a alejar un poquito. Herramientas, otra llanta de repuesto acá atrás. Voy a mostrarlo ahora por acá atrás, por el menudo de acá abajo. Ok, ahí está. Ahí está la cruz. Dicen unos la cruz roja, la cruz negra, ¿no? Esta aquí está, se ve muy bien. Vamos a, de abajo lo vamos a mover, ahí están. Ok, vamos a subirlo para verlo de aquí arriba. Aquí está el motor. Digo, perdón, este, las, las, donde pueden salir los tripulantes. Este sí no me acuerdo si el motor lo tenía delante o atrás, la verdad, perdone. No recuerdo bien. El Tiger sí sé que la trae atrás. Este, ok. Sí, porque no veo escapes, a lo mejor son estos. Ah, son estos, sí, es cierto, el motor está por ahí. Ok, vamos a checarlo. Vamos a verlo ahora de este lado. Vamos a enfocarlo por acá arriba para que lo puedan apreciar. Uy, este está increíble. Y más con estos reflejos de contraste de luz y sombra, se ve muy, muy chingón, la verdad. Vamos a verlo por adelante. Aquí está. Vamos a enfocarlo, ahí está, perfecto. Ahí está, ¿qué? La protección de la oruga. Aquí está la ametralladora, ya se dan cuenta de abajo. La que está negada, donde sale el elefante pequeño. No la vayan a mover. Ahí está por el visor del comandante, las lamparitas, el cañón. Se ve muy bien, se ve muy, muy padre todo, la verdad. Este tanque está increíble. Porque Dios de dioses, rey de reyes y señor de señores el tanque. La torreta se puede mover también, sin problemas. Yo la moví hace rato para checarlo primero. Ok, vamos a verlo de arriba. Se ve muy bien. Nada más que cuidado con la antena, porque cuando ustedes mueven para acá esto choca. Entonces, si lo van a mover, muévanlo con mucho cuidado, nada más hasta acá. Igual tampoco pueden girarlo mucho hacia acá, porque se lleva la antena. Ese es el defecto que tiene. Se puede mover. Entonces, nada más lo puedes mover así como que muy poquito a los lados, así hasta acá o así. Pues bueno, vamos a checar la revista. Este tanque está increíble. Lástima que no me pude comprar cinco más de este. Ya ven, con los tanques no escatimo recursos. Tanques es igual a mínimo tres tanques. Pero bueno, vienen nuevos. Entonces, los nuevos que voy a subir al canal les va a encantar. Aquí está la revista. Aquí está una jauría de panzers. Aquí está en los clásicos combates en terrenos abiertos. Con los movimientos alemanes. Ok, aquí está el tanque de lado. Ya saben, información de qué es cada pieza. Aquí tenemos el panzer con varios camuflajes. Me hubiera gustado que saliera este con esta protección. Este se ve también padre, en este color. Y este también se ve muy bueno, la verdad. Ok, aquí viene un panzer. Me parece, déjenme ver si es en Rusia. Estoy casi seguro que Rusia para la producción iniciaron un cañón. Pues a mí se me hace como el frente ruso en un invierno, la verdad. Pero, quién sabe, hay que leer la revista para ver dónde está. Pues bueno amigos, me despido de ustedes. Sin antes recordarle que entren a mi canal en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Tumbo. Estoy como Manzano Manzanoso. Suscribanse, denle like y compartan. Y por favor, si van a comprar este tanque, compren por lo menos dos. La verdad, está increíble. Si se pueden comprar más, adelante. Pero, de preferencia, díganle a su repartidor y encárguenselos con tiempo. Para que así no les quiten la chance a las otras personas que van a comprar y ya no haya. O sea, de una vez díganle, ¿sabes qué? Quiero 10 para que el repartidor diga, bueno, voy a tener 15 o 20. Así, tengo 10 de él y 10 para las demás personas. Pues bueno amigos, después de este video sigue el video del reloj. Nos vemos en un ratito. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!